Sí, señor, en Megadeportes se presenta Ronaldinho Gaúcho. Espectacular, es el recibimiento para una tremenda estrella, es Ronaldinho Gaúcho. Nacido en gremio de Porto Alegre, cuánto talento, cuánta simpatía, un personaje del fútbol mundial, Ronaldinho Gaúcho. Ídolo del Barcelona, multicampeón mundial, espectacular, qué maravilla es el equipo de las leyendas del mundo esta tarde a través de Megadeportes. El árbitro ya con el sucronómetro, vamos al fútbol, con el pitazo en Megadeportes, balón en juego, un duelo de leyendas, disfrutando del fútbol nacional e internacional en Megadeportes en esta pantalla y en el principal recinto deportivo de nuestro país. Aquí vamos dialogando, ¿no? Porque estaba esperando eso, jugando con Maikon. Maikon le gritó, ¿a quién? A ver quién se mete al área, va a buscar el centro. Maikon y el centro, el segundo palo para Zorin, de cabeza Zorin. No, lo va a hacer. La sección 13. ¡Vete a las manos, sí, señor, del Nico Perich! Y saca aplausos y Perich dice, ¿qué tenía que hacer? ¿Atajar o dejarme? No, cumplió, cumplió su labor. Y le pide aplausos a la gente, pelado. Lo dejó solo, lo dejó solo. Sí, sí, sí. Golazo de Javier Sabiola. Piquecito arriba, sí, señor, derrotando al Nico Perich. 1 a 0 para las leyendas del mundo. Qué belleza, qué lujito nos regaló. Con la mano, con la mano la puso a Sabiola. Ronaldinho que tendrá espacio. Ronaldinho, la marca de Gualdo, de Ponce, ahora con Arango. Arango proyectando con Maikon por el sector derecho. Viene Maikon. Maikon juega con Arango primero. El cálculo le queda el rebote a Arango. Arango con Sabiola. Sabió la Arango, la zurda para el centro. Segundo palo. Golazo. Gol. Gol. Golazo. La zurda de Juan Arango, el venezolano, para meter el balón allá. En el ángulo, el segundo palo. Golazo. Viene, atención, Mati. El rebate de derecha abajo. Va muy bien el Paco Bondancieri para sacar ese balón. El tiro de esquina será el primer turno para Chile. Bien, Mati Fernández. Le pega fuerte, Mati. Responde muy bien a Bondancieri. La leyenda es el acero. Jugando Sabiola, la marca de Belén. Quería juntar con Ronaldinho. Ronaldinho tiene espacio para una jugada de Ronaldinho. Bueno, no hay falta, ¿no? No juegue. No juegue. Ah, apuraron al árbitro. Atención, atención con esta jugada. Viene el Mago, viene el Mago, Valdivia. Pasa el Mago. Viene el Mago, gol. Gol. Golazo. Golazo de Jorge Mago Valdivia. ¿Cómo se pasa el Paco Bondancieri? Y Finiquita Isi. Tranquilito de borde interno para lograr el descuento. La leyenda mundiales, dos leyendas de Chile. Tiene uno. Golazo del Mago. Espectacular. Golazo, 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 golazo del Mago con Livia. Te amo, Mago. Mira, 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 mira. Se lo dedica a la Maite porque me dijo que está en la tribuna lateral. Ay, mira, con dedicación. Eso va, con dedicación. Cuando me vino a saludar a campo. Juga Bet, emoción por el juego. Con el juego de la selección chilena. Jugando ahora el Matador. Matador Salas juega nomás. No hay mano. Juega el Matador. Viene el Matador. Salas, Salas para definir. Salas. Con las manos el pato bondanciero y el reclamo ahora de cambiazo de Materazzi. Que se enojan y le reclaman al árbitro del partido que era mano del Matador. No, 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 no. Se escuchaba ahí para irse alguna instrucción en la banca. Viene el saque de costado. Debo seguir para el Mago. El Mago la media vuelta. Quería juntarse con Iván Zamorano. Iván Zamorano. El remate que parecía Gonzalo Fierro. Que le daban trempé y de burda externo. Pero le salió muy frontal. Finalmente. Quedan cuatro, tres minutos. Qué buena la del Mago. Dominando el balón. Así lo conduce Jorge Mago Valdivia. Jugando con Matías Fernández. Qué buena media vuelta. La vuelta del Mati. ¡Eh! Penal. Sí, señor. La falta de Maicon en contra de Matías Fernández. Del mejor jugador de América 2006. Y ahora quien dura el lanzamiento penal. ¿Va a ir Bambam o va a ir el matador? Atención. Que puede llegar el empate. Y va Luis Zamorano. Viene Bambam. 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 Bambam Zamorano para Chile. ¡Ve a ir Bambam! ¡Gol! ¡Chileno! ¡Gol chileno! El empate de Eva Luis. ¡Bambam Zamorano! Estadio Nacional que muestran el partido. Cindy Nago Elcoy con el pitazo, balón en juego para el segundo tiempo, el empate 2 a 2 de las leyendas nacionales. La selección chilena... Cada uno piensa en alguno. Gonzalo Fierro, balón arriba. ¡Cuidado arriba! ¡Bam, bam, bam Zamorano! ¿Quién anotó el gol del empate? Aparecía de cabeza. Se muestra el Fabi, Fabián Orellana, Orellana, el Mago Valdivia, qué buena, atención con esa pasada, viene la selección chilena. Apareció el Fabi, Fabián Orellana, que estuvo a punto de lograr la ventaja para la selección chilena. Qué buen ataque, qué buena carga ofensiva de Chile. Lo tuvo, lo vemos en reiteración en pantalla. Mira, aquí está. Para haber logrado la ventaja para la selección chilena, quiere jugar con Matías Fernández. Primero Makelele, no era bueno el pase, Makelele. Ahí está Makelele, pasada de Makelele. La marca del Cope Rojas, le queda a Zadiola para... ¡Ah! Ese remate que da la red, pero por el lado externo de la portería de Sergio Superman Vargas, estuvo a punto de lograr el tercero. Uno más, la leyenda mundiales. Me ha gustado mucho Makelele, bien Zadiola, muy buena técnica de Zadiola. ¿Cómo ha gozado con Zadiola? Buen avión, con el conejo este. Mundiales, viene Ribarola. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Diego Gabriel Ribarola, el ídolo de Universidad de Chile! Con esa derecha derrotando a su compatriota Sergio Bernabé Vargas, logrando la ventaja ya cuando termina este compromiso. ...campo de juego, jugando Gonzalo. Jara para el pitazo de la jueza del partido, Cindy Nagualcoy. Y dice, no va más para este duelo. El gran fútbol internacional que disfrutaste en Megadeportes. Bueno, y ustedes gozaron, disfrutaron también del talento puesto en pantalla en escena de Gustavo Huerta con estos tremendos jugadores que tuvimos en el día de hoy.